El músico brasileño Caetano Veloso sufrió en la noche del domingo el robo de sus equipos por parte de un grupo de delincuentes armados, luego de una presentación en la ciudad de Salvador de Bahía. El robo se produjo cuando el chofer que transportaba los equipos paró en un restaurante para cenar y fue abordado por un grupo fuertemente armado, relató Paula Labigne, productora y ex esposa del artista y publica la agencia F. Robaron el auto que llevaba una especie de remolque acoplado con todo el equipo. Gracias a Dios, el chofer está bien, detalló Labigne. Entre los equipos robados, había guitarras, un violoncello, un bajo, un teclado, además de luminarias, pantallas, vestuarios y escenografía. Los equipos tienen gran valor afectivo, como la guitarra, advirtió la ex de Caetano. Después de esas primeras palabras, el propio Caetano brindó detalles de lo ocurrido y compartió una foto del vehículo en cuestión en su cuenta de Twitter. El vehículo debía seguir viaje a Río de Janeiro, en donde el artista ofrecerá una presentación el próximo domingo 28 de enero. Una noticia sobre Caetano recorrió el mundo hace unas semanas, fue acusado de pedofilia. Furioso, recurrió a la justicia. El prestigioso cantautor, de 75 años, habló de daño moral ante una falsa denuncia de un poderoso activista. Gracias. Gracias. Gracias.